¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta columna. Mi nombre es Iván Muñoz Arevalo, soy psicólogo desde hace ya algunos años. Hoy nos toca hablar sobre la conducta. Hay mucha confusión con respecto a esta palabra, ya que se confunden algunas cosas. ¿Qué es conducta? Conducta es todo lo que hace un organismo, es decir, incluye la conducta motriz, como es mover las manos, mover los pies, caminar, la conducta verbal, hablar, pero también incluye pensar. Pensar es un verbo, entonces es conducta. Nuestras emociones también son conductas. Esta perspectiva es desde la psicología científica. Hay otras perspectivas donde se habla de dos cosas, pensamiento y conducta. En la psicología científica se habla de una sola cosa, todo es conducta. Ahí entran otras cuestiones. La conducta es resultado de una interacción entre el ambiente y el organismo. La conducta no se sitúa en ninguna parte, es resultado de ese ambiente con el organismo. Este problema de conducta se define por la duración, la frecuencia de la conducta, la intensidad y la interferencia que causa este en la vida de este niño o de la persona y de los que lo rodea. Estas son las cuatro formas que definimos. También el lugar donde se da esa conducta nos define si es un problema o no. Si un niño que se levanta a correr en el aula varias veces, ahí sería un problema, pero no si lo hace en una cancha de fútbol. Ahí esa conducta de correr es apropiada. También la de gritar tal vez y en un salón de clases no. Entonces los lugares nos definen si esa conducta es un problema o no. Muchas gracias, nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.